Lágrimas que caen por el dolor de una mañana y sin color Noches de angustias, días sin sabor Realidad que es cruda, hoy no sale el sol Hoy no sale el sol Un par de preguntas, hay confusión No hago respuesta, no hago solución Un crimen o un crimen que causa temor Y una voz me dice tranquilo Volver a salir el sol, volver a brillar su luz Volver a salir el sol de justicia Volver a salir el sol, volver a singar su luz Volver a salir el sol, volver a salir el sol A salir el sol Esperanza que nace del corazón Y que con el cielo encuentra valor Funcionando raíces del amor Que deshace miedo al fin bajo unión Aunque oscura y fría sea la tormenta Prevalece siempre el sol Prevalece siempre el calor y la luz del sol Volver a salir el sol Volver a salir el sol, volver a brillar su luz Volver a salir el sol de justicia Volver a salir el sol 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 El sol de justicia es Jesús Y todos los que confiamos en su nombre Nos es contado como justicia Y somos partícipes de esta gran promesa de amor En la cual podemos vivir tranquilos Porque sabemos que Él nunca nos va a dejar Sigue el camino que te marca el sol 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 Volver a salir el sol, volver a brillar su luz Volver a salir el sol, de justicia Volver a salir el sol, volver a brillar su luz Volver a salir el sol, volver a salir el sol A salir el sol